Dice que podemos encontrar aproximadamente 225 reptiles. Mi abuelita tiene un jacrín y tiene girasoles, que bueno, girasoles, sabrosa, mamá tiene mamá que huele como limón. Algunas de esas características es que ellos tienen pelo, tienen huesos, tienen sangre caliente y también gracia por medio del vientre de su mamá. Las sardillas, conejos, más que también son mamíferos. ¿Ustedes ven un animal que, cómo saben quién es? Por las alas. Por las alas. Alas. Pico. Ajá. Vuelan. ¿Cómo se le producen? Por huevos. Por huevos. ¿Se le mete a la gusana? Ya. ¿No? Pero ya no me hagan mentes. ¿No? Pero... ¿No? 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 Colorado. Mucho cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!